Beyoncé confesó que colaborar con Shakira fue realmente un sueño cumplido y al igual que ella son muchas las celebridades que aman a la cantante colombiana. Beyoncé Queen Bey no se hace problemas a la hora de declarar lo fanática que es de Shakira. De hecho, haber colaborado con la colombiana en la canción Beautiful Liar fue un sueño cumplido para ella. Y es que Beyoncé confesó que grabar con Shakira es algo que siempre había querido concretar. Además, en un discurso de los MTV Europe Music Awards, le dedicó unas palabras a la cantante y dijo Te adoro Shakira, gracias por inspirarme, eres maravillosa. Demi Lovato Mientras presentaba un disco en Colombia, una entrevistadora le preguntó a Demi si el rumor sobre su fanatismo por Shakira era verdad. Lovato confirmó la información asegurando que la colombiana es una mujer grandiosa y que admira mucho su talento. Además, Demi declaró que le encanta la canción She Wolf. Kylie Jenner Cuando la menor de las Jenner era una niña estaba muy obsesionada con Shakira y se pasaba todo el día bailando sus canciones. De hecho, Kim Kardashian confesó que su hermana podía mover el estómago tal como lo hace la colombiana. Kylie confirmó esto y aseguró que no es una mala bailarina, pero no le gusta mostrar sus movimientos en público. Cristina Aguilera La cantante ha declarado en más de una ocasión que le encanta Shakira y que se hizo fan de su música desde que lanzó sus primeros discos en español. Cristina aseguró que ama el estilo árabe de la colombiana, lo sexy que es en sus videos y que uno de sus sueños más grandes es hacer una colaboración con ella. Katy Perry Durante la alfombra roja de unos MTV Europe Music Awards, Katy enloqueció al encontrarse con su ídola Shakira. La cantante de Roar no pudo contener su emoción y soltó un grito antes de saludar a la colombiana. Casi una década más tarde, Katy volvió a demostrar lo fan que es de Shakira y compartió un video en su Instagram en el que aparece Dobby, un personaje de Harry Potter bailando la canción La Bicicleta de la Colombiana. A Shakira le gustó tanto este video que lo reposteó en su cuenta con la descripción Esto me hizo reír a carcajadas. Pitbull El cantante se declaró un gran admirador de Shakira a quien describió como una mujer muy trabajadora y extremadamente talentosa. Pitbull también destacó la humildad de la colombiana y confesó estar muy agradecido por haber tenido la oportunidad de colaborar en la canción rabiosa junto a ella. Selena Gomez En más de una oportunidad, Selena ha demostrado su admiración hacia Shakira y lo mucho que le gustaría ser como ella. En una entrevista, la ex chica Disney declaró Ella es increíble, es muy talentosa y es una gran inspiración para mí, porque canta en inglés y en español, y representa muy bien el lugar de donde viene. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro famoso que ame a Shakira? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!